Ya sabía que se rompía Estaba arpadeando La luz del descansillo Una voz en la escalera Alguien cruzando el pasillo Malamente Así sí, malamente Mirada Malamente Malamente Y yo Malamente Malamente Si ha puesto la noche rara Pensaba en un año y tres Estaba arpadeando La luz del descansillo Una voz en la escalera Alguien cruzando el pasillo Malamente Malamente Si, malamente De alta Malamente Malamente Y yo Alguien cruzando el pasillo Malamente 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 Si ha puesto la noche rara Pensaba en un antes ¡Suscríbete! 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 Una voz en la escalera, alguien cruzando el pasillo Malamente, sí, sí, malamente Mira, malamente, malamente Y yo, malamente Malamente Se ha puesto la noche rara, han salido luna y estrés